Buenísimo, y ahora tenemos que hablar de cultura porque les adelantamos al inicio del programa que hay un espectáculo que es para toda la familia, que es en el marco del ciclo Modos Híbridos del Circuito Teatral de Buenos Aires y el Teatro San Martín, por supuesto. Y vamos a conocer más detalles de esta obra que se llama Alicia en el Teatro de las Maravillas, que es escrita y dirigida por Eva Lack, que es una dramaturga, directora, docente, ganadora del premio ACE, Clarín, María Guerrero y Pregonero. Y está con nosotros Eva, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Te saludamos, Flor y Martín. Bienvenida, Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien, perfectamente. Bueno, Eva, contanos un poco cómo surge la idea de Alicia en el Teatro de las Maravillas. ¿Cómo surgió? Perdóname, bueno, en realidad, a partir de la cuarentena, imaginate que el Teatro San Martín es un espacio dedicado al teatro, entonces surgió la necesidad de hacer espectáculos. Teníamos a mano el cuerpo estable de titiriteros y la verdad que yo hice píteres mucho tiempo y Tellerman me pidió si podía armar un proyecto con ellos. Así que a partir de ahí surgió la idea de hacer Alicia, me parece que era un material que no se había hecho. Creo que es un libro que, por otra parte, nos permitió salir de los barbijos, de los desinfectantes y entrar en un mundo muy caótico, muy extraño y muy mágico y muy lleno de interrogantes como la realidad que estábamos viviendo también. Así que era muy catártico. Es el libro de Lewis Carroll, es un clásico y es un placer siempre hacer un clásico porque trabajás con la memoria colectiva, con la cantidad de imágenes que tienen y que tenemos todos y que asociamos inmediatamente a unas palabras, ¿no? Así que fue un gran desafío. Genial. Mirá, justo le comentaba a Martín en un bloque anterior que justo es utilizando títeres que quizás muchos de los chicos hoy por hoy ni los conocen, no saben lo que es. Es una técnica que con los años se dejó de practicar y digo, hay mucho trabajo por detrás de producción y demás y quería consultarte desde que tuvieron la idea hasta que la realizaron, ¿cuánto tiempo de preparación tuvieron con cada títere, los actores, de práctica y demás? Bueno, a ver, son marionetas, sí, marionetas de hilo de 20 centímetros. Llevó mucho tiempo, sí, se hizo por un lado las cabezas, que son esculturas, por otra parte se hacen los cuerpos que llevan a gran desarrollo técnico y también tiene que estar hecho por personas que sepan manipularlos. Son marionetas que tienen un poco la impronta, el aliento de antiguas marionetas de hilo para jugar un poquito con lo teatral y lo cinematográfico también y un poco con lo eterno que somos y que tenemos los seres humanos, ¿no? Hay algo de toda esta historia tan demencial que creo que uno puede ver o puede intuir y sentir que no es temporal, que nos pertenece, ¿no? Y creo que esa fue la idea de las marionetas. Creo que sí, se siguen usando, no sabía que no se conocían más. Creo que las marionetas y el teatro de títeres es una expresión muy amplia en la Argentina de muchos titiriteros repartidos a lo largo del país y cada uno con su técnica y su estética realizan espectáculos. Y por otra parte, hoy hay muchas técnicas mixtas y hay muchos cruces en las artes escénicas y te diría que el teatro de marionetas es una expresión que se cruza con el teatro, con actores y que pertenece también a las artes plásticas, te diría, ¿no? Creo que... Combinó un montón, sí, de disciplina. Es un recurso que, por otra parte, no es solamente para niños, es para niños, para adultos, para seres humanos. Es un juego, es parte de crear, quizá, personajes que puedan lograr una identificación con nosotros menos lineal y por eso también más libre, ¿no? Eva, y en esta fusión de disciplinas artísticas, interviene un poco el cine, un poco el teatro. Por ejemplo, ¿cómo fue la grabación de este espectáculo? ¿Fue en el mismo Teatro San Martín? Sí, 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 sí. Todo se hizo dentro del Teatro San Martín. Todo el planteo de entrada fue filmar con el equipo de filmación del Teatro San Martín y la verdad que fue un gran desafío porque fue el primer proyecto dentro de la cuarentena. Por eso se llama Alicia en el Teatro de las Maravillas, porque es una Alicia, por un lado, la historia de alguna manera que contamos es la de un grupo de actores, un elenco de actores que se dispone a ensayar una versión teatral de Alicia y una actriz se pasa al mundo de las marionetas y en un sueño sueña y se encuentra con estos personajes a la par y en forma simultánea, te diría, que el director va relatando y contándole a sus actores, imaginando. En medio del proceso de creación de un director y de unos actores donde se buscan permanentemente imágenes, Alicia las vive, las corporiza con ese mundo y ese universo en el que ella ha entrado. Entonces es un mundo paralelo donde conviven en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado que es fabulosa y es enorme, con esos recursos escénicos que tiene la sala y el juego que permiten los recursos del cine. Todo ese cruce entre cine y teatro, entre marionetas y actores y dimensiones distintas porque se juegan las dimensiones, está en la dimensión humana y la dimensión de las marionetas. Así que es un lindo cruce y creo que permite muchas miradas, muchas lecturas y una capa de lectura para cada uno que lo quiera ver. Más allá de la edad y la experiencia en ver teatro, digo, no, no. La intención fue justamente lograr un espectáculo entretenido que pueda hablarnos a todos y que recuerde y que permita asociar también a imágenes que a la búsqueda del libro, buscando otra vez el libro podamos encontrarla. Sí, algo que nos permita soñar y volver a la infancia, como bien decías antes. Y por lo que vemos fue mucho trabajo de producción. Cada muñequito, las escenografías, el director. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer todo? Bueno, la verdad que fue mucho trabajo, sí, tal cual. Sí, qué bueno que se vea, sí, hay trabajo, hay mucho trabajo y fue muy artesanal también el trabajo. Te diría que casi tres meses entre la realización, porque hay una gran realización de todo un equipo, ¿no? Desde la dirección de arte de Micaela Sleip y todo el equipo del San Martín, en la confección de los cuerpos, en el vestuario maravilloso que tienen los muñecos y todo el entramado que obviamente os surgen ensayos. Vos pensás que los ensayos fueron por Zoom, que ya de por sí es fabuloso y completamente sería parte ya del universo del sinsentido de Luis Carol, encontrarnos en los cuadraditos del Zoom con el sombrerero, con la liebre de marzo. O sea, ya eso fue delencial y nos abrió un poco el camino a ver cómo era. O sea, pero teníamos muy poquitos días, con muchísimos cuidados, porque estábamos en plena, digamos, ya apenas saliendo un poquito de la cuarentena más fuerte. Así que fue encontrarnos en la sala, armar los espacios escenográficos, que son un montón, porque son como sets, pequeños sets de filmación, ¿no? Uno es la casa del sombrerero, el otro es una ciudad, la otra es el espacio donde se hace el tribunal de justicia, que pertenece al universo de la reina de corazones. O sea, son distintos sets y en todos esos distintos sets llevan una iluminación distinta, una técnica a veces muy distinta. Y fue encontrarse con el espacio y filmar. Casi fue lo mismo, ensayar en el espacio y filmar. Y te diría que eso, en un punto, fue un gran desafío de todo el elenco, que no lo nombro porque no puedo recordar todos los nombres con los apellidos, o sea, los nombres de pila, ¿no? Por supuesto, Florencia, Bruno, Emanuel, Agelén. Bueno, son un montón, son titiriteros muy... Ariadna, que hacía la reina. Son titiriteros muy experimentados, que se pusieron al hombro de proyectos. Y quisiera destacar también la música de Iván García Mendi, la iluminación de Miguel Solowek, y el gran trabajo del equipo de filmación y edición del San Martín. Creo que fue, por eso te digo, un proyecto que fue pionero, porque arrancó con lo que después se llamó, en todo caso, modos híbridos, que es parecido y que tiene con actores y con obras que se iban a estrenar. Esta es una obra pensada y ensayada especialmente para hacerlo de esta manera, en este formato, ¿no? Eva, ¿y qué diferencias hay entre dirigir actores de carne y hueso y dirigir a titiriteros y a marionetas? Bueno, son actores de carne y hueso, porque detrás de las muñecos siempre hay actores. O sea, es que el muñeco necesita una interpretación, así que en realidad el gran ensayo es con el actor, siempre ensayás con un actor. Es un actor que diría que tiene un plus. Primero que tiene que ser un gran actor, y un gran actor siempre es una persona muy libre y muy generosa, que puede disociarse y darle a ese objeto una energía tal y una humanidad tal que lo convierte en sujeto. Entonces, esa disociación necesita salir de algunos aspectos del actor que necesita mostrarse y de cierta vanidad, que a veces es también un motor. Y en este caso, los actores se encuentran mucho más lejos que el muñeco. No siempre ocurre y a veces es una imagen compuesta, ¿no? Pero aún así necesitan disociar. Y creo que son actores y son muy buenos actores. Tienen que serlo. Al contrario, a veces hay gente que me dice, bueno, qué suerte, no tuviste que trabajar con actores, trabajás con muñecos. No, en realidad son actores y que además conocen la técnica de las marionetas, en este caso, ¿no? Pero son actores que tienen un plus, que trabajan con más recursos y que desarrollan más recursos que el actor en su forma más clásica. Quería consultarte porque vos, como directora que sos, te has planteado en un montón de escenarios, imagino cómo fue esta experiencia de dirigir esta filmografía que estás haciendo en primera persona. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, a ver, yo siempre digo que en realidad cuando tomo un material de autor, como es en este caso, que tengo que adaptarlo y imaginarlo, un poco el proceso que apenas se ve, pero se ve en Alicia, porque juego con la idea del director en medio del proceso de creación, pero se establece como un diálogo con ese autor, ¿no? Empezás a entrar en ese planeta, en ese tono que tiene el autor, porque el autor tiene un tono muy particular y crea un género, de hecho, que es el sinsentido, el non-sense, o sea, él lo crea y a partir de ahí, de entender ese tono, aparecen una serie de imágenes y te diría de emociones. Yo creo que en el mundo en que estamos me sirvió muchísimo, fue muy catártico. Insisto, Alicia creo que es en parte un libro iniciático, ¿no? Pero no como los libros iniciáticos tradicionales, donde preparan al niño, ¿no? Que es el camino del héroe, ¿no? La educación del príncipe, donde se va a encontrar con aquel mundo que es de adultos razonables y que necesita valentía y sentido del honor. Bueno, acá Alicia sí necesita valentía y mucho coraje, pero es un libro que, de alguna manera, lo que encuentra es que el mundo de los adultos es bastante poco razonable, que el mundo en general es arbitrario, que necesitamos adaptarnos y poder también reírnos y entender que pertenecemos a un gran misterio, ¿no? Creo que en ese sentido sí tiene algo de los libros iniciáticos. Es una heroína, Alicia, pero es una heroína que se prepara para comprender lo irracional, el sinsentido y el coraje que se necesita para seguir adelante, ¿no? Y la aventura, porque sigue el Conejo Blanco, ¿no? Hay algo ahí de una invitación a la aventura a seguir adelante y a ir más allá de lo conocido. Eva, sabemos que... Es algo... No, sí, perdón. No, no, te quería cambiar un poco de tema porque vos estabas por estrenar un espectáculo en el Teatro Regio cuando comenzó la pandemia. O sea, que podemos decir que este proyecto surgió íntegramente y se realizó durante la pandemia. Claro, este es un proyecto que surge definitivamente por la pandemia. O sea, porque ante la imposibilidad de abrir el teatro. O sea, es un proyecto que se lo debemos a la cuarentena. Sí, sí, tal cual. También por eso fue muy... En un punto muy agradecido el proyecto con nosotros, los hacedores, porque nos permitió poder crear, imaginar y entrar en un teatro en un momento en que nadie lo podía hacer. Fue un gran privilegio también. Es verdad. Sabemos que se estrenó el 19 de diciembre a través de las plataformas vivamosculturabuenosaires.gov.ar y complejoteatral.gov.ar Y quería preguntarte cuáles fueron las repercusiones. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Las repercusiones... Bueno, es rara las repercusiones en forma virtual, porque no es un estreno donde vos salís del teatro y las personas te dicen... O una van premier en el cine, ¿no? Tampoco. O sea, no fue presencial. Entonces, van llegando y siguen llegando las repercusiones a las redes... A mis redes sociales, a WhatsApp. Muy buenas, muy buenas. La verdad que... Y de muchos adultos también, ¿no? O sea, adultos con niños. Mi idea es que los adultos y los niños lo vean juntos. Es una recomendación. Creo que hay que decir la verdad con los niños. Y si nos aburrimos, nos aburrimos. Y si la pasamos bien, la pasamos bien. Y esa relación se va a fortalecer, creo, viendo, comentando y riéndose juntos de lo que ven. Insisto, no dejen a los niños solos delante de la pantalla. Y la verdad que creo que puede continuar incluso con el libro, ¿no? Pero la verdad que las repercusiones son muy buenas. Y siguen... Y nuevas también, ¿no? Hay gente que ve algunos detalles, otros ven otros. Creo que, insisto, tiene muchas capas y es un material que fue una gran experiencia para nosotros también. Creo que es una experiencia verlo. Porque tiene un... A ver, yo insisto, creo que... Insisto con lo que... Las condiciones en las que se hizo, ya los ves, ¿no? Los chicos están con barbijos, están con máscaras y con distancia. Entonces, por momentos, era bastante complejo. Y aún así, meter cámaras en espacios tan pequeños y poder continuar y seguir con el plan. Fue un plan muy complejo porque las marionetas son con una mueca fija, digamos, ¿no? Entonces, el proyecto de entrada, yo lo pensé desde mucho movimiento, ¿no? No... Yo siempre me... Digamos, mi premisa es que sea muy entretenido el espectáculo porque el teatro que es aburrido es espantoso. Es increíble y pierde todo sentido. Así que me parecía que para que funcionara y que tuvieras la ilusión de que esas marionetas estaban hablando, los movimientos de cámara tenían que ser muy continuos. Y así se ve. Y así se ve. Hay una estética, te diría, ¿no? Claro. Que se plantea desde el principio, que es un código de mucho movimiento, de barridos, de traveling, de paneos permanentes, donde hay unos fondos con mucho contenido visual para que todo el tiempo se genere esta ilusión, esta ilusión de movimiento, esta ilusión de que esas voces vienen de esos rostros, de esas esculturas. Y mucho trabajo de edición también, que es algo poco común en el teatro, ¿no, Eva? Tremendo, tremendo. Y el trabajo de edición con Javier Hornos, el editor del teatro, que fue increíble porque fue por Zoom. O sea, no, ni siquiera, ¿no? ¿Qué Zoom? Fue por WhatsApp. O sea, yo veía el crudo e iba marcando el time code de los pedacitos. Íbamos probando, le mandaba a Javi, al editor, que lo iba uniendo y después me lo enviaba. Y así iba yo corrigiendo sobre esos... A ver, sí, y con todo lo que había del crudo, porque ya te digo, todos estos movimientos de cámara necesitaron que en muchas ocasiones la escena más complicada fue desde el Vamos, la Casa del Sombrerero. y esa que ven ahí, ¿no? Esa fue dificilísima de filmar. Ya de entrada propuse que aparecieran las sombras, que se viera, que se supiera que además hay hilos, que hay personas... Y por el momento se ve a los marionetistas trabajando. Hay... Hay un gran desafío realmente de todo ese equipo que se puso al hombro del proyecto, ¿no? Y esa fue la más compleja. Y teníamos mucho material, así que con el editor, bueno, fue ver todo el tiempo y analizando de todas las versiones de crudo, sobre todo de esa escena, cuál es y cómo. Y con Micaela Sly también, ¿no? Te diría que nuestra directora de arte, que estuvo muy cerquita de todo el proceso hasta el final. Eva, después de Alicia en el Teatro de las Maravillas, ¿se viene algo más? ¿Hay tu trabajo? Bueno, sí, que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, yo creo que sí. Creo que tiene que ver y mucho. Al final uno siempre termina hablando de lo mismo, no importa, ¿no? Aunque sea conversado con otros autores. Pero sí, yo tenía que hacer, como otros directores este año, se me había propuesto hacer Las manos sucias de Sartre, una obra de Sartre de 1949, maravillosa. Y la verdad que la propuesta de hacer un trabajo audiovisual después de Alicia, o sea, Sartre después de Alicia fue muy gracioso ya de entrada, fue terrible armar guiones distintos, tratando de sortear un poquito los textos, porque obviamente los derechos los teníamos para hacerlos en la casa cubierta, en el enco armado, pero no para hacer streaming, por supuesto. Y entonces armé una situación Sartreana, una situación Sartreana donde la mitad de la situación se debate en un programa de televisión, es una estética que buscamos y que encontramos. Así que creo que es un proyecto que lo estoy editando en este momento, se llama Esto no está pasando, y se va a ver en febrero por modos híbridos. Es un proyecto que se filmó hace muy poco, en diciembre, y que la verdad que todo el ejercicio libertario que fue hacer Alicia, y existencialista también, por qué no, fue muy beneficioso para este Sartre, que es, ya te digo, una situación, y con muchos planos de realidad también, si bien Alicia también los tiene, y yo siempre trabajo así un poquito en el teatro, con simultáneos y distintos planos que se cruzan. Aquí también hay muchos planos, y hay un mundo distópico, hay un uso de los cuadernos de guerra, de Sartre, donde él, cuando estuvo, él no estuvo en el frente, pero fue movilizado, y entonces tiene unos cuadernos donde habla de la sensación de estar fuera de la línea, de la primera línea, y es un poquito lo que nos pasa a nosotros, porque estamos, ¿no?, en la situación, pero no estamos en la primera línea, y lo que podemos creer y no creer, las distintas percepciones de esa realidad que tenemos, y eso fue como un punto de partida, para un juego de ficción, una atmósfera muy particular, que espero que nos quede, porque estamos en pleno proceso de edición. Bueno, vamos a tener más de Eva, de futuro. ¿Cómo? Perdón. Vamos a tener más de ti. Luciano Alack, sí. No, que vamos a tener más de vos en un futuro, que hay que estar atentos. En el futuro, bueno, pero siempre está bueno marcar así, tirar algunas flechas hasta el futuro. Bueno, Eva, la verdad, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por abrirnos las puertas de tu casa, y recordamos que todos aquellos que quieran ver Alicia en el Teatro de las Maravillas, pueden entrar en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar, o en complejoteatral.gov.ar, que es del Circuito Teatral de Buenos Aires. Así que, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Eva Alack, una gran armaturga y directora argentina, premiada por sus distintos trabajos. Yo me acuerdo una vez hicimos una entrevista con ella en una obra que se llamó Café Irlandés, que eran unos diálogos ficticios entre Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez, así que muy interesante siempre hablar con ella. Gracias.